¿Qué podemos hacer con un rectángulo de tela de 25 por 21? Pues buscamos un plástico de estos de forrar los libros y se lo ponemos por encima por el lado del derecho. Buscamos una cremallera que nos dé la misma medida y la cosemos también derecho contra derecho por los dos lados. Después cosemos los cantos de los dos lados también, siempre derecho contra derecho. Y por último les hacemos estos piquitos en las esquinas y ya está, aquí tenemos un estuche, de nada a algo.